trataré de hacer esta clase lo más rápido posible puesto que muchas personas me han dicho que los vídeos son muy largos entonces trataré de explicar las cosas de una manera más sencilla y más rápida esta es la web que vamos a trabajar la que vamos a conseguir 10 dólares en adsense de manera rápida si te fijas una web buena es una web white hat que tiene en su home page una receta de receta de ensalada de papas y luego está enlazando a todas las demás recetas de la web tanto en el sidebar como en el fooder todas las demás recetas también se enlazan entre ellas este es un sistema interlinking que se llama user friendly interlinking que consiste en esto básicamente el sidebar como no tiene tanta fuerza le he puesto un h4 le he puesto un clúster de navegación y luego le he puesto otro clúster con h2 si esta web llega a traccionar algo de tráfico pues entonces muy bien habría que es subirla de nivel si no pues entonces la utilizaremos para redirigir esta web hacia que buena receta puntocom que es nuestro proyecto final la he comprado punto club porque bueno porque el dominio es mucho más barato si tú te vienes a namecheap buscar receta de carne molida punto club o buscas no sé mejores computadoras punto club verás que los dominios son sumamente baratos cuestan menos de un dólar el punto club posiciona muy bien y como esta web no está pensada para hacer marca que esto fue lo que hablamos de los nichos y que no me voy a estar reteniendo de nuevo he utilizado la keyword para que si recibo enlaces me nacen con palabra clave directa y he cogido un dominio punto club porque es barato porque posiciona muy bien mira no cojas estos punto design punto store todo esto ya sabe la gente que es para espamear cógete el punto club el punto online uno que esté barato y que sea aceptable porque si no facebook te los detecta rápido y te los elimina porque sabe que todos esos se hacen para espamear el punto club es un dominio nuevo que salió como en el 2015 creo esta extensión y es bastante buena para lo que vamos a hacer ya estando dentro de facebook por ejemplo si vamos a escoger recetas lógicamente lo primero que tienes que hacer es buscar la keyword mira te recomendaría que te fueras y buscar a varias keywords por ejemplo recetas de casa 266 mil miembros es un grupo bastante interesante mira en estos mientras más miembros tenga mejor o sea tú aquí tendrías que ver todos este que tiene 266 mil yo me tendría que solicitar que me acepten para unirme bien te diste recetas aquí todas estas ya mandalas pero ya me pone a mí a pensar de algo que hablaremos más adelante 418 mil tiene más de 10 publicaciones al día esto es bastante importante porque prefiero este grupo que éste en primera porque éste tiene 418 mil miembros en este sólo 12 mil es decir si aquí hago una publicación buena voy a tener muchas más visitas más visitas significa más más dinero entonces también tendría que solicitar unirme a este grupo también a éste ahí podría llenar digamos por ejemplo adelgaza y aprende recetas baja en grasa aquí ya no lo usaría porque una receta ensalada de papa lleva mayonesa lleva este tipo de cuestiones si tuviera una web que hablara sobre recetas veganas o que hablara sobre recetas de dieta sin duda alguna me uniría este grupo las recetas de la abuela también podría mandar solicitud y básicamente lo que debéis hacer también es buscar otro tipo digamos aquí hay uno en los cuales yo ya estoy unido porque yo leo recetas a mí me gusta bastante cocinar las personas que conoces saben y por ejemplo si yo quiero hacer las publicaciones que es lo importante tienes que tener bastantes factores en cuenta voy a unirme a éste y desde aquí desde este grupo lo primero que tienes que hacer es una publicación de prueba por ejemplo yo le pondré hola gracias por aceptarme porque hago esta publicación de pruebas estoy agradeciéndoles o sea el administrador la verá dirá algo muy bien una persona que me ha aceptado entonces lo voy a publicar tu publicación se envió y recrea la aprobación de un administrador bien desde aquí yo ya no usaría este grupo este grupo yo lo mandaría a la mierda o lo que puedes hacer es en un excel ir añadiendo todos los grupos que si te dejan publicar sin que un administrador te apruebe porque porque cuando el administrador te apruebe significa que esta persona conoce sobre spam es decir esta persona también seguramente tiene su web y como puedes ver si tiene su web yo yo tengo este grupo porque se comparten bastante recetas buenas ella tiene su web ella no sé si estará haciendo SEO pero sí que está monetizando su sitio web y no quiere que llegue a la competencia nosotros somos la competencia de ella si tú llegas a quererle quitar su dinero a alguien lógicamente no te dejará y qué sucede si tú publicas el enlace si yo viniera aquí y comparto de esta esta receta entonces si yo comparto la receta siempre elimina el enlace si yo comparto esta receta ella no me la va a aceptar porque yo soy su competencia y al contrario hay personas que lo que hacen es marcarte como spam por eso rápidamente cae en facebook yo no puedo publicar esta receta en un grupo que me está prohibiendo o sea que el administrador tiene que aceptar mi publicación por eso hago una publicación de prueba a la que digo hola gracias por haberme aceptado el administrador no se imaginará que yo en realidad estoy intentando hacer spam este grupo lo que podría hacer es abandonar el grupo porque a mí lo que me interesaba era conseguir enlaces o sea conseguir visitas o puedes hacer un excel para hacer otras otras técnicas más avanzadas que eso ya sería más adelante pero si solamente yo te recomiendo que los primeros 10 dólares sea para pedir el pin y luego trabajes con SEO porque en SEO es donde está lo bueno pero si tú quieres hacer dinero con estrategia social entonces este grupo yo ya no lo usaría para nada vamos a ir vamos a buscar otro grupo que yo tenga que si me dejen para poder ver cómo hacer una publicación buena aquí tienes que filtrar meterte en los grupos también puedes hacer una fanpage si es una fanpage que tiene millones y millones y millones de búsquedas puedes hacerlo sin ningún problema antes facebook tenía un filtro aquí para ver los que eran en los que estaba añadido ya no lo encuentro tal vez ahorita no lo estoy viendo mira comida y recetas veganas no puedo publicar en una vegana porque como hemos visto la mayoría de las cosas o sea este no es mi target tengo que publicar en recetas normales mira receta de la comida cubana si yo tuviera una receta cubana la podría publicar aquí como soy miembro me meteré porque yo también me gusta cocinar de vez en cuando cosas cubanas cosas mexicanas también me gusta hacer bastante y de nuevo hola gracias por aceptarme lo que debes saber es que no puedes escribir muchas veces yo escribiré otras palabras no puedes estar escribiendo muchas veces el mismo texto no puedes estar diciendo hola gracias por añadirme hola gracias por añadirme hola gracias por añadirme porque caes eso canta eso no lo hace ninguna persona en este estoy usando otras palabras es decir otro tipo de cosas que facebook mira otro grupo que también no mandaría la mierda tienes que seguir así y esto lo importante es que te encuentres tres o cuatro grupos no es necesario que te busques 100 y que en los 100 puedas publicar directamente tu enlace con que te encuentres tres o cuatro digamos a este le voy a mandar solicitud este 618.000 también le voy a mandar solicitud con que te encuentres unos cuantos unos tres o cuatro sería suficiente aquí como ya sabemos tengo que hacer otro mensaje que harán de comer hoy o cualquier otra cosa que sean mensajes distintos a los que estoy haciendo de mensajes de prueba en los grupos anteriores bien como hemos visto aquí hemos encontrado un buen grupo que harán de comer hoy se ha publicado directamente sin que ningún administrador lo ponga ¿por qué es bueno esto? bien porque esto significa que este grupo está hecho por personas que le interesa la receta y que van a leer que son un target específico no por personal por ejemplo yo tengo un grupo de recetas tiene más o menos un millón cien mil usuarios creo que si tú compartes el enlace no te lo voy a dejar al contrario más bien ya estoy viendo mi competencia estoy viendo qué estás haciendo tú qué tipo de estrategia estás haciendo tú en estos grupos se permite la publicación así porque a ellos no les importa el spam quizás el administrador ni sepa qué es el spam y que le pueden cerrar un grupo por tanto spam porque uno por eso bloquea los grupos por el spam luego lo que tendrías que hacer es escoger una muy buena receta aquí ya tendrías que saber tú por ejemplo cuál puede llegar cuál puede ser un tiene que ser una imagen bastante llamativa sea el nicho que sea o sea si escoges la religión por ejemplo yo pondría algo así como una oración o este tipo de cuestiones luego solamente tienes que copiarlo irte al grupo que has escogido deja que salga esta visualización mira receta ensalada de papas y huevo eliminas aquí y aquí empieza el marketing aquí tienes que ser bueno aquí o sea ya es tus palabras por ejemplo qué quiere una persona en una receta bien una persona quiere que una receta sea rápida que sea económica porque a todos nos gustan las cosas que son baratas o que son gratis y que sea fácil la primera opción que tenemos es decir hola les comparto esta deliciosa receta que hice de almuerzo hoy y que me quedó espectacular vamos a ver qué estamos haciendo con esto bien con esto estamos diciéndole al usuario que esta receta es buenísima tú mientras tú le tienes que decir al usuario por ejemplo si has hecho una oración en la religión decirle que es la mejor oración que has visto si tú has hecho una reseña de cómo vender un cpu dile que ese es el mejor cpu o sea el inicio esta es la primer parte de la publicación no vaya solamente a pegar el enlace porque eso ya canta este es el inicio de la publicación le está diciendo que esta receta es buenísima luego tienes que indagarle una duda al usuario le tienes que decir no sé por ejemplo vamos a pensar le podría decir cuánto crees que podría costar esa receta o si existe alguna opción para hacerla más económica o si en su país le llaman así a esa receta que incluso si buscamos que buena receta punto com que va a ser nuestra web maestra podremos notar que que buena receta solamente he hecho una receta que es esta carne molida de pollo porque la hice porque iba a mostrar el ejemplo a la carne molida de pollo lleva frijoles entonces nosotros aquí en Honduras le conocemos como frijoles y aquí le he puesto sabías que los frijoles son legumbres con muchas propiedades son conocidas también como judías habichuelas alubias o porotos esta podría ser una buena pregunta de si esta fuera la receta de que buena receta entonces yo preguntaría saben que son los porotos les diría yo y ellos me contestarían son frijoles o este tipo de cosas todo esto nos aumenta la interacción de la publicación mientras más aumenta la interacción más se va a visualizar y mientras más se va a visualizar más tráfico vas a llevar yo en este caso les preguntaré vamos a leer primero la receta para poder receta de papas y huevo y la tenemos receta de ensalada de papas y huevo vamos a ver ingredientes media taza de mayonesa crema agria cebolla pepinillos vamos a decir que la hice sin pepinillos y sin crema agria el problema es que la hice sin pepinillos ni crema agria como indican ellos creen creen ustedes que esto influya bastante bastante en el sabor de esta receta si puedes también añadir un par de keywords hazlo porque pueda que por ahí también te lleves tráfico que hay personas que utilizan el buscador de facebook y que pueden encontrar esta publicación bien esta es la segunda parte de nuestro texto la primera parte es indicarle al usuario que la receta es buenísima la segunda parte es añadirle una duda dejarlo con esa incógnita y la tercera parte es que la has hecho bastante económica no sé la tercera parte tú tienes que reiterarle que si entra a este post es un post bastante bueno y que va a encontrar algo de valor en ese caso yo le podría decir que es una receta bastante rápida me gusta que sea tan rápida por ejemplo me gustan este tipo de receta rápida me gustan este tipo de receta rápida solamente que yo no la dejo me gustan bastante este tipo de receta rápida aquí como te digo tienes que pensarlo o sea tampoco es que te vas a estar poniendo a perder mucho tiempo si no yo me estoy perdiendo tiempo porque estoy estoy explicándolo pero si tú por ejemplo aquí te vienes otra cosa que puedes hacer es recetas ensalada de papas como te digo este sitio web no es que está pensado para posicionar por ensalada de papas está pensionado está pensado para atraccionar tráfico desde las redes sociales para compartirse de vez en cuando y que si no funciona entonces va a darle fuerza a nuestra categoría de ensalada de papas dentro de que buena receta puntocom que es la web rey la web maestra si estás teniendo problemas en la redacción porque hay nichos que son bastante difíciles que te costará este tipo de redacción puedes utilizar algo que ha hecho alguien más esta receta es muy sencilla y fácil de hacer las patatas con mayonesa cazan muy bien ah mira que importante y además el apio y la cebolla le dan un contrapunto perfecto esto me gusta bastante simple y sencillamente lo copias lo pegas ahora aquí tienes que aumentar el ctr el ctr también se aumenta en estas publicaciones lo que puedes hacer es buscar emojis y entonces en cualquiera de estas páginas que te están saliendo emojis tienes que seleccionar varios emojis si te has fijado le he puesto este símbolo de rayo porque muchas personas creen que esta es una publicación de audience network o sea de los artículos instantáneos de facebook cuando miran este rayo muchas empresas lo hacen si te fijas elegan team siempre en todas sus publicaciones va el rayo un montón de gente lo está haciendo y otra cosa que es bastante importante que no te lo ha dicho es que el pay speed tiene que estar bien o sea la velocidad de carga de tu web no solamente con pay speed tú lo puedes medir con quien desees con quien más te guste tiene que ser una velocidad de carga bastante buena sobre todo para mobile tenemos 97 dentro de dentro de móvil y 91 dentro del ordenador no solamente midas la home page porque ese es un error que uno hace en pay speed tienes que medir por lo menos una home page por lo menos una categoría y por lo menos una entrada yo en esta web no tengo categorías así que solamente la home page y una entrada también tenemos 97 y 86 como hemos visto lo más importante siempre es móvil debes también revisar que tu web en móvil se mire muy bien mira por ejemplo aquí se mira un keyword search que estoy haciendo sobre qué buena receta debes revisar que en móvil se mire bastante bien esta es una web que yo me la creo en mobile al final le estoy haciendo invitación a más recetas de ensalada de papas por eso le he puesto el nombre claro receta ensalada de papas rojas receta ensalada de atún con papas receta ensalada de papas y huevos para que vea que todo tiene que ver con ensalada de papas estas son exactamente las mismas de arriba pero puestas en dos dos mitades porque muchas personas hacen el scroll hasta abajo para ver que hay y aquí entonces se encuentra esta este lo deje más arribita porque si la persona hace scroll más abajo y se encuentra con con esto que es para darle el micro formato entonces estoy perdiendo un punto de valor verdad y le he quitado con programación también la fecha de publicación para que no se vea bien dado esto entonces aquí ahora sí tendrás que utilizar los emojis que te dije aquí podrías venir y seleccionar hay varios emojis que son bastante bastante importantes tampoco lo hagas pasar por digamos por ejemplo este es un emoji que se vería como alguien que necesita ayuda podrías ponerlo sin duda alguna después de las preguntas estas preguntas también las podríamos partir en dos y aquí podríamos poner el emoji de la persona que utiliza los lentes no sé esto es tu creatividad mientras más creativo seas más personas van a entrar mucha gente leerá la web solamente por ayudarte y pueda que en el momento estando ahí si se tarda uno o dos minutos leyendo se va a terminar yendo a otra receta o haciendo un clic en AdSense por eso debe utilizar los emojis también para yo le pondré otros dos más bien imaginemos a ver el último tú en Google solo tienes que escribir emoji si fuera una receta de pollo le pondría esta gallina mira o sea como te digo tienes que buscar tu creatividad que el usuario no lea que es spam que no se lo olfatee porque el spam se se mira a sacos estos tres son caracteres que se usan desde celular esta también podríamos ver vamos a ver qué más ok aquí tenemos de comida mira estos son bastante importantes para este sector se me había olvidado vamos a buscar algo que sea bueno si fuera de bebidas aquí tenemos de bebidas vamos a ver si hay algo que se parezca a una papa o algo así no le podría poner un banano porque no combinaría le voy a poner este mira bien aquí tenemos una publicación puedes volver a ver tu texto y este texto si lo puedes copiar unas dos o tres veces en distintos grupos yo te recomiendo que solamente trabajes tres o cuatro grupos y que luego aumente el alcance la interacción de esa publicación hola les comparto esta deliciosa receta que hice de almuerzo hoy y que me quedó espectacular el problema es que la hice sin pepinillos ni crema agria como indican ellos en la receta creen que esto influya bastante en el sabor luego lo eliminaré este ese texto podría estar bastante mejor optimizado pero bien con este mirilla yo no me pondría a perder tanto tiempo me gustan este tipo de recetas las patatas con mayonesa cazan muy bien ok perfecto aquí podrías compartirlo hay otras publicaciones en las cuales que las podríamos ver en clases como te digo no quiero que este video sea largo porque si no después me tiran duro entonces vamos a seguir tratando de hacerlo un poquito más más sencillo este es un texto que simple y sencillamente podrías copiarlo mira no ha copiado los emojis quizás porque esté en otro formato esto es muy importante dejaré copiado este texto porque si estos emojis no están en formato hexadecimal facebook no los mostrará e incluso podría no mostrar la publicación por eso dejaré el texto copiado el texto copiado y publicaré bien lo que deberías de hacer es que este enlace deberías darle guardar enlace y ahora que tienes el enlace guardado o puedes irte de aquí desde donde dice enlace abrir en una nueva pestaña y este enlace copiarlo mandártelo por messenger y mediante ese enlace desde tu celular encontrarás la publicación fácilmente otra cosa que debes de hacer es utilizar una reacción y que no sea el me gusta porque el me gusta se pasa por alto o sea tú puedes hacer una sombra si tienes tres cuentas de facebook debes de volver a esta receta o sea lo que puedes hacer es meter cinco, diez, quince cuentas de facebook la gente que trabaja con redes sociales meten veinte, cincuenta cuentas mientras más tengan pero solo trabajan ciertos grupos o sea no es que andan trabajando en todos los grupos no es que trabajan en cien grupos trabajan unos tres, cuatro grupos pero bien trabajados y aumentan la interacción es decir se meten a sus otras cuentas falsas y se dan like se meten a sus cuentas falsas y le dan me encanta empiezan a comentar siguen comentando y se están respondiendo entre ellos mismos eso al usuario le llama la atención si el usuario pasa y mira que hay doce comentarios se queda leyendo dice que está pasando aquí lee que hay una respuesta que él puede responder en esto de las recetas responden bastante las señoras de que hay una respuesta que ellos pueden responder y que puede decir oye mira no importa que no uses pepinillos puedes usar este otro tipo de cuestiones oye mira no uses crema agria porque le cambiarás el sabor esa pregunta es bastante buena para el target y además le estás indicando que la receta es buenísima o sea no solo porque tengas esa pregunta significa que la receta es mala le estás indicando claro que esta receta es buena yo siempre les pongo que es espectacular que es súper rápida que son súper económicas sin decirle que la web es mía porque si tú le dices que la web es tuya caes ahora lo que tendría que hacer es buscarme otros tres grupos este mismo texto podría pegarlo en esos grupos pero si lo pegas mucho sabrás que que caerás en spam porque Facebook leerá este texto una y otra vez lo que puedes hacer es tres textos imaginemos que este es el texto 1 el texto 2 es diferente y el texto 3 es diferente este texto 1 en este grupo el texto 2 en otro grupo el otro en otro al siguiente día el texto 2 pasa al grupo 1 y el texto 3 pasa al grupo 2 al siguiente día el texto 3 al grupo 1 el texto 2 se pasa al grupo 1 y así vas de esta manera Facebook no los encuentra tanto y otra cosa que puedes hacer es que simple y sencillamente te vas a Google y pones recetas de ensalada de papas como vimos y copiar el texto que ya hizo alguien más y añadirle unos cuantos emojis esta es una receta que podría tener un buen target dependiendo de la interacción de este grupo este grupo no lo he estudiado tú tendrás que estudiar los grupos ver cuáles son buenos y si es posible crearte unas cuantas cuentas falsas de Facebook para aumentar la interacción o sea no para visitar tu receta sino para aumentar la interacción y sobre todo no caigas en spam también veremos después para no hacer tan largo el video como ver si tu web cayó en spam o si tu web está en la lista negra y cómo podría sacarla también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!